Ay, 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 porque me gusta quemar la casa viejo, jajajajajajajaj ¡Uuuh! ¡Tiene voz un hora aquí viejo! ¡Tiene la copa! ¿Qué culpa tengo? Si por mi mala cabeza vas a sufrir No te detengo Y tu busco ese camino No hay que seguir Hago de cuenta Que fue un remate de feria o de carnaval Porque no hay fiesta Sin un alegre principio y presta pena Yo sufro por tal que sufra Y si juego se perder Me gusta quemar mi casa Por verla de frente a la vez ¡Ey! ¡Arriba el sotor entero, compa! ¡Comparico! ¡Dale, servidio! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mario! Tarde o temprano Yo te deje de ver Lamentando Lamentando Tu proceder Más cuando en vano Tu quieras Arrepentida Retrohacer Yo sufro por tal que sufra Yo sufro por tal que sufra Y si juego se perder Me gusta quemar mi casa Me gusta quemar mi casa Por verla de frente a la vez ¡Ey! 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 ¡Está que chula las canciones, compa! ¡Ay no más! ¡Y no! La Cuartito ¡Ay, ay, ay! Compagreco Imaginen siete meses y los nuevos cuartitos con las canciones Agua Yo quiero agua ¡Ey! ¡Qué bárbaro! Me falta cinco meses todavía ¡Au! Gracias.